¿Les gustaría aprender a hacer el efecto cristal? Bueno, entonces les voy a enseñar aquí en estos cartuchos o calas. Entonces aquí tengo dos cucharas, le puedo aplicar aceite de cocina o crema para que no se pegue la silicona. Aplico silicona, luego escarcha del color que queramos, otra cuchara encima, hago presión con un trapito y la coloco en agua por 30 segundos y voy a desmoldar, sale muy bien. Ahora le hago forma así, una formita de corazón con tijeras para darle la forma de la cala o del cartucho. Le doy un puntico de silicona, muy poquito para no ir a romper y hago presión. Puedo meterme los dedos con agua para no irme a quemar. Bueno, entonces aquí para hacer los capullos lo hago simplemente con una cuchara más pequeña. Vamos a hacer las hojas. También aplico silicona, luego escarcha verde, hago presión con otra cuchara, la meto en agua y voy a darle la forma así de una hoja, miren. Con las tijeras vamos a hacer con la silicona las nervaduras y dejo que se enfríe. Bueno, entonces ahora para hacer los pistilos utilizo un plato de vidrio y hago esta forma de gotas. Inmediatamente le pongo la escarcha dorada, dejo que seque y vamos a pegarla ya en el cartucho. Y así voy haciendo los pistilos, así para todos los cartuchos que haga. Ahora, es muy, muy fácil de hacer. Bueno, también les voy a enseñar a hacer esta misma técnica, pero con rosas. También queda espectacular para decorar cualquier espacio. Bueno, entonces aquí tengo ya una botella, ya está limpia y una copa. La limpie con alcohol. Si no tienen alcohol, entonces la pueden limpiar o lavar con jaboncito de cocina. O bueno, lo que tengan. Lo importante es quitarle bien la grasa. Y vamos a empezar ya a hacerle el resto o armar. Vamos a hacer los tallos. Aquí tengo una botella de vidrio, ya está limpia. Voy a empezar a pegar las calas o los cartuchos que ya hicimos en la clase pasada. Con la silicona caliente voy haciendo este ramo y también en la copa lo voy colocando así. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los tallos con la misma silicona caliente. Vamos haciendo, miren, así. Miren qué fácil. Vamos haciendo varios tallos. Lo mismo que en la copa. Voy a dejar que se enfríe muy bien. Y voy a pegar también las hojas. También las voy a pegar con la silicona caliente. Aquí estoy haciendo unos arabescos con silicona caliente. Todo lo hago con lo mismo. Dejo que se enfríe y voy a aplicar acrílico en pincelada seca verde. Así. Miren qué fácil. Que de un toquecito de color y también le doy una pinceladita dorada. Ahora con barniz. El casero, el que se hace con silicona, voy a aplicarle en toda la botella para que quede bien adherido. Y ya le aplicamos este barniz, se nos puede despegar de la botella. Entonces unas dos capitas. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Chau, chau.